Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia. Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito, que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, 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 no me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándate no sea malita, yo quiero una tocaita, que lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu, yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te haré una cachetada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Te voy a dar una cachetada. Oh, yo prometé, mirad. Qué lindo tu cucu, sabrosa tu cucu, qué lindo tu cucu, me arrebato por tu cucu. En tepito, y en el peñón de los baños, con el cucu de la sonora dinamita. Qué lindo es tu cucu, qué lindo es tu cucu, redondito y suavecito, qué lindo es tu cucu. Si te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, 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 más. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Cálmate, cálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra. Cucu, muy cucu. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Cucu, cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me salta el corazón, y te quiero más y más, 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 más. Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar, anda y no seas malita, si quiero una tocajita. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar, anda y no seas malita, si quiero una tocajita. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar, anda y no seas malita, si quiero una tocajita. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar, б